Lo que se acaba de aprobar en el seno del Consejo Superior son una serie de modificaciones que se han propuesto que tienen origen estas modificaciones en el seno del Consejo Académico de la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional. Estas modificaciones son al régimen de las carreras de postgrado, todas las carreras, me refiero a especialidades maestrías y doctorados, que es la resolución 048 de 2014. Como es natural que suceda en el momento de implementación de las nuevas resoluciones y los nuevos regímenes, es cuando uno empieza a encontrar algunos problemas de interpretación o algunos obstáculos, sobre todo algunas incompatibilidades en los momentos de las solicitudes de Coneau. Entonces las modificaciones que se han hecho son muy importantes en el sentido de, entendemos nosotros, poder viabilizar mejor el transitar de las carreras de postgrado y sobre todo compatibilizar lo que estamos trabajando en las distintas carreras y las distintas facultades. Ha llevado mucho trabajo, por lo que decía, con distintas áreas de la universidad, con las secretarías de postgrado de las facultades. Sí, exactamente. Esto se empezó a discutir el año pasado. Algunas de estas modificaciones se comenzaron a discutir el año pasado, los retomamos a las discusiones con fuerza este año. Todos los secretarios de postgrado de las facultades llevaron las discusiones al interior de sus facultades, los conversaron con los respectivos decanatos y luego, luego que haya ingresado al superior, pasa por distintas comisiones en el superior. De hecho, la Comisión de Enseñanza y Planeamiento realiza dos recomendaciones muy interesantes al seno de las modificaciones que hemos realizado. Así que un trabajo intenso y de mediana larga data. ¿Se puede decir que allana si se quiere el camino para procesos que se saben que son muy laboriosos, como es el caso de las acreditaciones, por ejemplo? Sí, sobre todo, no es que allana el camino, pero deja más claro el camino, entonces luego cuando uno acredita tiene que responder determinadas cosas que si no están claras en la normativa a veces no sabe cómo responderlas, fundamentalmente eso. Y lo que sí creo que nos deja un poco más claro, o por lo menos esa fue la intención, es lo que tiene que ver con los plazos vinculados a la presentación de proyectos y la presentación de tesis de finales de las distintas carreras. ¡Gracias!